Impacto del tifón Nanmadol en la costa suroeste de Japón. El ojo de la tormenta tocó tierra el domingo en la ciudad de Kagoshima, según informó la Agencia Meteorológica del País Asiático. Las rachas de viento alcanzaban los 235 kilómetros por hora, y ya se habían registrado 500 milímetros de lluvia en menos de 24 horas, en determinadas zonas de la gran isla de Kyushu. Más de 7 millones de personas recibieron indicaciones para acudir a refugios o protegerse en edificios resistentes. En las prefecturas de Kagoshima y Misayaki, al menos 20 mil personas ya se preparaban para pasar la noche en albergues. El domingo, más de 200 mil hogares se encontraban sin electricidad. También se suspendió la actividad de los trenes regionales y de alta velocidad, así como medio millar de vuelos y el transporte marítimo en la región. Tras dejar atrás Kyushu, el tifón se dirigiría hacia el noreste y barrería la isla principal de Japón, Honshu, hasta la mañana del miércoles, según los pronósticos. La temporada de tifones alcanza su mayor intensidad entre agosto y septiembre en Japón, con fuertes lluvias susceptibles de provocar inundaciones y desprendimientos de tierra. Los científicos consideran que el cambio climático aumenta la intensidad y la frecuencia de tormentas y fenómenos meteorológicos extremos. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.